Hola, bienvenida, bienvenido a esta meditación guiada. Soy Gabriela Litschi y voy a acompañarte en estos minutos de encuentro contigo. Antes de comenzar, te invito a buscar un lugar tranquilo en el que puedas sentarte cómodamente. Puedes usar una almohada detrás de tu espalda para apoyarte mejor. Si lo deseas, puedes cubrirte con una manta para mantener el calor corporal. Cuando encuentres la postura más cómoda para ti, cierra los ojos y respira profundamente. Puedes comenzar inhalando por la nariz y soltando el aire por la boca como un suspiro grande y sonoro. Repítelo dos veces más para soltar toda la tensión acumulada. Repítelo dos veces más para soltar la tensión acumulada. Repítelo dos veces más para soltar la tensión acumulada. Con cada inhalación, imagina que estás respirando aire fresco y puro. En cada exhalación, imagina que estás dejando ir la tensión y el estrés acumulados en tu cuerpo. Repítelo dos veces más para soltar la tensión acumulada. Ahora, lleva tu atención a los pies y observa cómo los sientes. Distingue si están tensos o relajados. Distingue si están tensos o relajados. Distingue si están tensos o relajados. Simplemente siente tus pies sin juzgar. Distingue si están tensos o relajados. Luego dirige tu atención a las piernas. Repite el mismo proceso de observar cómo se encuentran hoy. Continúa llevando la atención a cada parte de tu cuerpo. Observa la pelvis. El abdomen. El pecho. Los hombros. Observa los brazos. Las manos. El cuello y la cabeza. Siente cada parte de tu cuerpo conscientemente y nota si hay algún bloqueo o molestia. Respira profundamente en cada una de esas zonas, permitiéndote relajar y soltar cualquier tensión que puedas sentir. Gracias por ver el video. Ahora enfócate en tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tus pulmones. Como tu pecho y tu abdomen se expanden y se contraen con cada inhalación y exhalación. Si en estos minutos tu mente se distrae, no te preocupes. Simplemente vuelve a enfocarte en la respiración. A medida que continúas respirando profundamente, permites que cualquier miedo, o angustia que puedas sentir, comience a disolverse. Imagina estos miedos como una nube gris que está frente a ti y que poco a poco va disolviéndose, volviéndose más clara. En cada respiración, la nube frente a ti y que poco a poco va disolviéndose, volviéndose más clara. En cada respiración, la nube frente a ti y que poco a poco va disolviéndose, volviéndose más clara. La nube frente a ti se hace más pequeña y transparente, permitiendo que los rayos del sol atraviesen y se ilumine el día por completo. Visualiza cómo la luz del sol se hace presente. Visualiza cómo la luz del sol se hace presente. Ahora te llenas de claridad y de la sensación de calma y tranquilidad. Imagina una luz blanca y brillante que te rodea y te envuelve. Esta luz te protege y te hace sentir seguridad y paz. Gracias. 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 Observa cómo te sientes ahora, cómo percibes tu cuerpo y tu mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la temperatura, de la postura en la que estás ahora. Mueve con suavidad los dedos de las manos y de los pies. Mueve despacio la cabeza. Y regálate una sonrisa. Cuando te sientas preparada, preparado, abre lentamente los ojos y observa cómo te sientes, lleno, llena de energía y vitalidad. Gracias por ver el video. Gracias por meditar conmigo. Namasté. Gracias. 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 Gracias.